cada diez minutos una adolescente peruana queda embarazada. Información del MinSA en el año dos mil veintidós a junio de este año se tienen quinientos dieciocho embarazos de niñas y adolescentes entre un y catorce años de edad. Estamos hablando de embarazos que si los comparamos con la vía penal en todos los casos serían fruto de una violación sexual. Dadas las cifras, acaso el objetivo más urgente de la llamada educación sexual integral que aquí vemos como agentes comunitarias del Centro Flora Tristán imparten en colegios como José Carlos Mariategui o el Mariano Santos ambos en la provincia de Quispicanchis en Cusco es que sirva para evitar reducir los embarazos de mujeres adolescentes. Las mujeres necesitamos nuestras necesidades como mujeres. En lo que he estado viendo aquí en mi provincia de Quispicanchis se han registrado en el dos mil veintiuno se han registrado ciento treinta casos de embarazo en adolescentes y en este año se han registrado más de noventa y un casos en hasta de embarazo en adolescentes y esto es muy preocupante. Yo soy de la comunidad de Muñapata y voy a mi comunidad a hacer las réplicas, hacer las charlas y si de repente en mi comunidad porque hay veces como sigue habiendo todavía ese machismo no te dan a conocer el problema o la problemática que tienen dentro de su hogar. Entonces ya hemos tenido una un poquito de confianza con todas las comunidades y nos bueno nos llevan a un sitio así apartadito y nos avisan su problema. Entonces qué es lo que hacemos nosotros compañero es ir y difundir o ayudarles a ellos a hacer no poner una denuncia sino de repente hacerle conocer ya sea al centro de salud o al CEN llevarles no y darle a sus casos cómo está yendo de su de su tema o cómo está yendo el problema que está llevando no entonces para ellos bastante hemos aprendido y y la verdad que yo sigo todavía llevando muchas personas más que todo mujeres. Tania Zárate por ejemplo es un agente comunitario. Más de mil adolescentes entre hombres y mujeres son alcanzados por la educación sexual integral en este esfuerzo conjunto del centro Flora Tristán y la mesa de concertación de lucha contra la pobreza que al menos en esta provincia compensa las carencias de un sistema oficial bajo asedio permanente de grupos conservadores con muchísimo poder político. Los propios adolescentes como Jennifer Cancina de 16 años cuentan su experiencia. Ahora en el colegio tenemos un espacio que es un espacio amigable de escucha donde podemos acudir así con confianza y poder preguntar nuestras dudas y poder prevenir estas situaciones que es el embarazo en adolescentes. Y antes antes no lo tenía. Antes no, no había y teníamos ese miedo de preguntar a nuestros papás o sea no tenemos esa confianza de ir a preguntarle que cómo es esto que cómo debe ser esto que mi enamorado me ha dicho esto pero ahora ya hay ese espacio amigable de escucha de la red de adolescentes de defendiendo la igualdad y donde podemos acudir con confianza a preguntar y así prevenir estas situaciones. La educación sexual integral llega a tarde y ese es el primer problema. Lo que llegan primero son las amigas, los amigos y los violadores. El sistema educativo no aborde el tema de manera adecuada y tempranamente. No lo abordan ni siquiera con calidad en materia de anatomía, que sería lo mínimo, digamos. Jennifer, quien se encuentra cursando el quinto año de secundaria, nos cuenta también las dificultades de no poder conversar sobre temas sexuales en su hogar. Sí, en el colegio he estado conversando con mis compañeras y sí, hay compañeras que tienen sus hijos, o sea, el embarazo en adolescentes. Y me cuentan y eso, o sea, me cuentan porque eso ha pasado porque no tienen confianza con sus papás o no tienen dónde acudir para prevenir esa situación. Sí, me contó que por falta de información ya pues ella no tenía confianza ni con su papá, ni su mamá, ni sabía dónde acudir. Y también el chico con engaños ya pues también le ha insinuado y ella que el chico le dijo dame la prueba de amor y ya pues ella por falta de información ya hizo después con el tiempo ahora tiene su hijo. La prueba de amor. Así es como le ha dicho a lo que me ha contado. Y no tenían con quién conversarlo. No, porque no tiene confianza con sus papás y ahora recién como que ya tiene un poco de apoyo de sus papás después de lo que ya ha pasado ya. Sí, vivimos en un crimen. El embarazo adolescente en el Perú sigue siendo un problema de salud pública y se ubica entre las cuatro primeras causas de muerte de adolescentes entre 15 y 19 años de edad, según la Organización Mundial de la Salud. De otro lado, en niñas y adolescentes menores de 15 años, el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo es hasta tres veces superior al de las mujeres mayores de 20 años, siendo la región Ucayali la que tiene una mayor prevalencia de embarazo adolescente, puesto que el 2021 pasó del 14 al 25 por ciento. Vidas tempranamente truncadas, repitiendo un patrón de pobreza, desigualdad y discriminación. Perú y en general América Latina es la zona del mundo con la tasa más alta de fecundidad en mujeres menores de 15 años. Reforzar, por tanto, la educación sexual integral es fundamental. Lo recalca la actual defensora del pueblo, Eliana Nebollá. Estamos ante una situación que debe ser tomada como una política prioritaria en el país y nosotros lamentamos desde la Defensoría del Pueblo que esta educación que debe ser integral para promover la no discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres y que sea un factor condicionante de una sociedad igualitaria que lamentablemente se ideologice y se prohíba o no se lleve a cabo cuando existe todo un marco que estamos obligados a cumplir. Y este marco tiene, si hablamos de un estándar internacional, más de 40 años con la Convención de CEDAO que establece precisamente en materia de derechos sexuales y reproductivos las obligaciones que tienen los países y Perú es uno de los suscriptores. Entonces debería dar medidas para el acceso a los servicios, para la planificación familiar, los servicios apropiados para evitar el tema de este de los embarazos no deseados. Según el Instituto Nacional de Estadística en las áreas rurales de nuestro país, la tasa de fecundidad de adolescentes entre 15 y 19 años alcanza el 80%. Por cada mil mujeres y en las áreas urbanas llega hasta el 32%. En resumen, cada 10 minutos, como dijimos, una adolescente queda embarazada en el Perú. Un elemento que nos llamó la atención muy tempranamente en la mesa de concertación, donde hay personas que representan diversas confecciones religiosas, fue el reconocer que una de las causas de muerte de adolescentes era el suicidio. Y eso ocurre justamente por un estado de crisis emocional muy fuerte, que está directamente asociada a situaciones de violación que ocurren en el entorno cercano de la víctima. Los alcaldes, las propuestas, los candidatos, nos ha tocado evidentemente mucho el tema, este, tomando en cuenta que tienen cierta, hasta donde entiendo, cierta incidencia en la educación ahora las los gobiernos regionales, por ejemplo. Sí, los gobiernos regionales en realidad conducen las políticas regionales y en esta materia lo que le corresponde al Ministerio de Educación tiene una trazabilidad en los gobiernos regionales. Es verdad que no se ha tocado, al igual que en las municipalidades que, por ejemplo, tienen los servicios como la de MUNA, servicios para poder dar orientación a la ciudadanía, pero los temas sociales que tienen que ver con la población, y en este caso con las niñas, niños, adolescentes, no han sido considerados como prioritarios. Pero hay una agenda social que sí les corresponde a ellos y que no ha estado en la campaña. Esperemos que ya en el gobierno pueda cambiar esa situación y pueda sinceramente darle el lugar que le corresponde a las políticas, en este caso, en favor de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Pero no solo son las mujeres las destinatarias de esta información primordial para protegerse tanto de los embarazos como de los abusos sexuales. Los adolescentes hombres como Iaceta Almigón también son objetivo de la educación sexual integral, por supuesto. Que las mujeres no podían pasar, que las mujeres no recibían el mismo salario que los hombres, o sea, que las mujeres recibían menos salario que los hombres. Para que nosotros también sepamos lo que son los métodos anticonceptivos, cómo podemos manejar una relación sexual, porque también el tema involucra a los varones. Tocamos el tema de tutoría, pero ellos, los docentes de tutoría, tocan mayormente lo que es el tema de la emoción del estudiante, sobre las drogas, el alcoholismo, de tocar, tocan el tema de la sexualidad, pero no entran a profundidad. Y yo creo que no estamos bien informados nosotros, los adolescentes, estudiantes de nuestra institución. Y no creo que es nuestra, no es la única institución, sino en todas las instituciones manejan o enseñan de esa manera, sin entrar a mucha profundidad lo que es el tema de la sexualidad, la educación sexual. Hablamos de acaso el problema social más grave de todos, puesto que sumado a la mortalidad materna compromete derechos humanos como el derecho a la vida misma, el derecho a no ser torturada o torturado, el derecho a la salud física y mental, y sobre todo el derecho a la educación. Par愛 de lai apartation. ¡H chimra chiam! ¡H chimra chiam! ¡Gracias!